Hermanas Butterfly, un cómet por Morin Mar, doblado por su servidor sin vergüenza, con la colaboración de Esther Delis. Ya saben, el link del creador del cómet queda abajo en la descripción, y si quieren apoyar al canal con el Patreon también, link abajo. Ok, ahora yo haré las preguntas. ¿Qué carajo, mariposa? No es tan malo como piensas. Todo estaba saliendo bien hasta que llegaron. ¡Bien! ¡Y esos criminales pudieron matarlas! ¡Uy, sí! ¡Criminales tan peligrosos que cayeron en nuestra trampa! Esta fue su idea, ¿verdad? ¡Uy, tú! ¡Tienes prejuicios contra ella! ¡Ah, probablemente está haciendo algo ilegal en este momento! ¡Uy, solo estás inventando cosas! En fin, solo eres un adolescente, debes de pensar mejor las cosas antes de ponerte en peligro. Hmm, como todos los peligros que pasaste en esa dimensión, por unas tijeras y persiguiendo a una vieja de busto grande. ¿Qué? ¿Cuántos tenías? ¿Qué? ¿Catorce? ¿Catorce años? Ah, ese fue un golpe bajo. Y, primera, no tenía otra opción. Y, aparte, estás castigada por lo que hiciste. Soy joven. ¡Marco! Yo me encargo de esto. ¡Star! Ahora espérame en el rincón de los niños malos. ¡Sí, mi amor! ¡Sí, alcaldesa! Tu hermano puede ser un poco duro a veces. Él solo quiere que estés bien. Ah, lo sé. Es lo que a veces me gustaría que fuera menos estricto. Sí, a veces tiene problemas para mostrar sus emociones. De lo contrario, no se hubiera tardado un año en declarárseme. En fin, sé que Menteora es tu mejor amiga. Pero a veces debes de ser firme en tus decisiones y hacer lo correcto, Mari. Hola, Jackie. ¿Cómo estás? Sí, es solo que ella no tiene muchos amigos y no quiero que se sienta rechazada. Mira, la amistad no solo se trata de estar juntas. También de que cada una sea una mejor persona. Oh, cariño. Estamos tan preocupados. Mamá, la gente nos ve. Menteora es una buena chica. Solo necesita algo de apoyo. Trata de hacerlo correcto, ¿ok? Ok. Lo intentaré. ¡Marco! ¡Ey! Ven acá y haces esa cosa de hermanos con tu hermana. ¿Ah? Chocale, hermano. ¡Uy! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Siguen enojados! ¡Un poco! ¡No! ¡Auch! ¡Oh! Tal vez deba llevarla. ¿Qué tal si se topa con ese sectariano de nuevo? ¡Oh, Marco! ¡Te preocupas mucho por ella! ¡Déjala ser libre! ¡Ah! ¡Vas a ser la favorita de nuestros futuros hijos! ¡Oh! ¿Es un desafío? ¿Qué? ¿Me dices que el que gane dos o tres intentos? ¿A qué horas terminas tu turno, bombón? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me va a dar diapetes contenta miel! ¡Oh! ¡Uy! ¡Búscanse una habitación! ¡O un hotel! ¡Es más que lo tienen que hacer! ¡Ok! ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡Cuídate! ¡Por favor, cuídense! ¡No quiero cuidar sobrinos! ¡Cariño! ¡Ey, Mari! ¡Espera! ¡Qué meteora! ¿Eh? No vuelvas a preocuparnos, ¿ok? Sí, claro. No lo haré, mamá. ¡Ah, pinche chamaca! ¿Quién habrá salido? Oye, Mari. Lo siento. ¿Por? Bueno, para empezar... Casi nos matan el día de hoy por mi culpa. Y además... Te engañé. Te mentí para que me ayudaras. Uy, ahora me siento terrible. Oye, tranquila. Lo sabía. ¿Qué? ¿Cómo que sabías? Que te compro el que no te conozca. Ay, o sea... No es como que te conocí desde ayer, ¿verdad? Claro. Si sabías que era un engaño, ¿por qué seguiste? Bueno, tal vez no debía hacer eso, pero... No quería decepcionarte. Porque eres mi mejor amiga. Uy, momento cringy de amistad. Uy, lo sé. Pero... Estamos bien, ¿verdad? Siempre. Qué bueno, porque quiero que me traigas un llavero y una playera... Y... Uy, te acabo en ching... ¿Qué? No. Uy, no, ¿estás bien? Ouch. Uy, justo en mi enorme frente. Ouch. Pensé que el límite estaba allá. Creo que la señal no es correcta. Evite riesgos de aplastamiento. Límite de Echo Creek. Todos los monstruos deben abandonar los vehículos. 65 días sin accidentes. Ouch. Fruta magia. ¡Me llora! ¿Con esa boca besas a tu madre? Ay, por favor, nadie me oyó. Mamá siempre dice que fui parte de la destrucción de la magia. Se supone que ayudé a que los monstruos tuvieran un futuro. Pero la magia hizo un último truco. Encerrarnos dentro de una burbuja mágica. Solo los mi-humanos pueden salir de aquí. Nosotros estamos atrapados. Intentamos de todo y nada funcionó. Después de años de intentar, decidimos seguir adelante. Dentro de esta maldita prisión gigante. No es... No es justo. Solo... Solo veo el concierto. Necesito un momento. Meteora. Meteora. No sé cómo. Pero encontraré la forma de solucionarlo. Algún día. Ya lo prometo, Meteora. No te quedarás aquí para siempre. Sí. Algún día. Y eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas. Pues seguimos adelante con el cómic de las hermanas Butterfly. La verdad, me está gustando mucho el mundo que está creando Morin' Marr. Es bastante consecuente con la serie. Y de hecho, para los que no lo sepan, dato curioso. Darren Nexy, la creadora de Star Butterfly, conoce a Morin' Marr. Bueno, al menos sabe que existe. Me refiero a sus cómics. No sé si lo conozco en persona. Pero en fin. ¿Qué tal les ha parecido a ustedes? Digo mucho, pero en fin. Ya lo sé. Y por cierto, como ya escucharon, contamos con la colaboración de Esther Delis. Que les recuerda que está haciendo su novelita. La dejo ahí en la descripción, así como su Instagram. Para que le vayan a echar uno, geodita. Y en este cómic yo casi no hablé. Descansé bastante. Yo era de... Y no me extrañan. Ya no hablo. Pero llegó la voz del narrador. Para leer el cartel. Para darme unos segundos de protagonismo. No sé qué digo. Y siendo franco, estoy grabando la despedida ahorita. A las 9.46. Porque era lo que me faltaba para terminar el video. Así que esto va a salir calientito. Son 9.46. Yo creo que a las 11 terminó la miniatura. Y tenemos capitulazo. Espero que les guste. Y vamos con los suculentos saludos. Y ahora sí, eso es todo. Ya sabes, si el video te gustó, suscríbete al canal. No dejes de seguirme en mis redes sociales. Recuerda que si quieres apoyar de una forma más directa, dejo el link del Patreon abajo en la descripción. No se te olvide de darle un hermoso like a este video. Y también una buena forma de ayudar es compartiendo el video. Yo se los agradeceré mucho. Y sin más que decir, nos vemos. Las quiero y los quiero. Bye.